¿En quién más nos vamos a fijar? Un jugador en gran forma, respaldado por cuatro goles en tres partidos. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. Hemos pasado todo el día contemplando lo que va a ser la velada nocturna de este día. Con la luna asomándose y los reflectores puestos sobre este campo, les damos la bienvenida. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Esta vuelta de las semifinales de la Conmebol Libertadores va a dar de qué hablar a todo el mundo del fútbol. Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad, de la apasionante ambiente del deporte más grande que hay. Fíjate Fernando que en el estadio hay demasiada alegría y demasiada confianza. De verdad, el equipo quiere repetir el triunfo del partido de ahí. Aquí tenemos los titulares del conjunto de caza. Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter mucho palones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Este equipo mirando la alineación no cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar. Y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Parecía una jugada peligrosa, pero ha terminado en nada. El arquero no tuvo trabajo, así le tiraron un peluchito, Fernando, por el amor de Dios. Sigue buscando el lugar adecuado. Se queda de nuevo con el balón. ¡Ojo con esta peligro de gol! ¡Maravilloso rescate! Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. ¡Anda con prisa, Nene! ¡Obside! Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Bueno, la verdad que hemos visto lindos goles de este gran jugador. Y ahora la preocupación es para la diferencia contraria. ¿Cómo van a hacer para frenarlo y que este chico no se divierta? ¡Qué oportunidad que tiene de gol dentro del área! ¡Dentro! ¡Este es comenzar con el pie derecha! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque la estería todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Acá gritamos! ¡Tremendo la parada! Están marcando la posición adelantada, queda todo invalidado. No pudieron mantenerla. Figueroa. Figueroa. El balón que sale disparado. ¡Presión alta que surta efecto! Recupira la chimbomba esa jugada. No puede tener Petrolo. ¡Gronchance! El asistente que levanta la bandera. Se viene el lateral. Atenta que puede perder la pelota. ¡Cambia de dirección! Hay jugada peligrosa en esto, pero no. Termina todo acá porque hay bandera levantada. Un regalito. Ahí es una posición de peligro. Entra solo contra el arco. ¡Pegó Ale de ahí nomás! ¡Gol! Y los números en el marcador global que nos dejaron 5 a 2. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Y al final no dio la ley de la ventaja. Marcó a tiro libre. Pierden el balón. Esa pelota ha salido en lateral. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí recupera la pelota en su área. ¡Qué espacio ha metido! ¡Espectacular atajada! Ahí le queda y puede ser buena. Este es buena, parece buena. Esto termina en gol. ¡Gol! ¡Gol! Yo la verdad es Fernando que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. O sea, hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. ¿Por qué? La verdad es que se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en gol. Cosa que pasa. ¡Buen corte justo a tiempo! Esa pelota se va. Miramos el reloj y saca de arco. La pelota no tiene dueño. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Queda todo en el olvido después de esta situación. Y llegaron a apurar a este jugador. ¡Ahí están buscando el contraataque! Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Un minuto mal están dando el partido. Y este es el final del primer tiempo. El árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. ¡Gran posibilidad! ¡Gracias por ver! Se escapó, se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito hizo todo y hasta lo definió El marcador que nos cuenta una historia, sí Dramático, 6 a 3 Este es bueno, lo dejó atrás ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ya se lo queda el portero Y ahí sigue Y el disparo Por ahora el resultado global 6 goles a 4 ¿Qué? No hay forma de quitarle la pelota, muchachos Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada Ahí está cerca, puede ser, y está Rechazos en el juego ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta Era, Fernando, un golazo Te digo, era porque la atajada del arquero fue magistral Una gran atajada, pero acá hay que probar el carácter Ojo que lo hace Alejando la del arco está el por tiro Y ahí me queda la número 5, hay posibilidad de gol Que vieron defendido El arco que toma la pelota como un imán Y hasta acá llegaron con la posesión Atentos con esta, que es clara ocasión de gol, ojo ¡Ahí está! ¡Gol! Y está un fire este muchacho La verdad que siempre decimos Dos contra uno normalmente Gana el que lleva la pelota Y si este uno es el arquero, más todavía Bueno, es lo que pasó Lo hicieron muy bien los dos jugadores El arquero Todo lo posible hizo como para Que esa pelota no entrara Pero no fue suficiente Esto está buenísimo a esta altura El global Le es 6 a 5 Ahí va, ahí busca mover la pelota ¡Acá puede estar! Sin problemas el balón por el arquero Caminando Llego a esa pelota Gran movimiento ahí para quitarla Ahí se lleva la bocha tranquilo ¡Mira, Capocuida la pelota este muchacho! Pero ni a su hermana la quiere tanto Solo 20 minutos le están quedando este partido Otra vez la bocha cambia de dueño ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Ay, bandera levantada! ¡Ha llegado la hora de los cambios! Se mueve de maravilla Para hacer ese caño a su rival Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota Y se la lleva Esta puede ser buena Transporta bien el balón Acá y fuera de juego Le ha ganado la ansiedad Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio ¡Se puede venir la contra! ¡Ojo! Este equipo que no pudo concretar Por ahí se escapa Y puede ser Soñaría el portero que el partido fuera así de fácil En 10 minutos se termina todo ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! Nadie la tiene ¡Parece buena! ¡Quiero, requiero! Pero sigue en juego Se ha cruzado de maravilla Para alejar la acción ¡Gol! ¡Santo de la zona! Hay que evitarlo muchachos porque ustedes se lo merecen La defensa no sabía dónde estaba parada El ataque duró una barbaridad Pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿Para qué? Para recuperar la pelota Bueno, así le fue Le convirtieron en el gol Retomamos la acción con un abultado marcador global El 6 a 6 Ahí cuenta con apoyo Pero no logran seguir con el ataque Cerca del final Quizás logren romper el empate con esto Está quedando la pelota de nuevo Lleva la pelota bien En zona de ataque Llegó preciso al robo del balón Alta la presión del rival Esta semifinal se va hasta los penales Desde ahí, desde el máximo drama Hay mucha presión sobre el primer pateador Esto seguro dicta ¡Falla el penal! Cuando se piensa en una cosa Hay que ejecutarla ¡Qué manera de fallar un penal! Es que entró tan mal parado ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! ¡Brillante manera de cobrar el penal! Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora ¡Y la mandó fuera! ¡Falla! ¡Gol de adentro! Es increíble cómo se le escapa esa pelota Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo ¡No entró! ¡No entró! ¡Lo estaban esperando todos! ¡Están en la final! Señores, no importa cómo se lleguen Son finalistas Y lo hicieron por medio de los penales ¡Gol de adentro! ¡Perfecto! Ahora le dañé un saludo ¡Col de adentro! ¡Aton acné! ¡No entró! ¡Eflorenda! ¡Data acné! ¡Los mensaje! Gracias por ver el video.